La empresa Sillas SL, dedicada a la producción de sillas artesanales, produce en el mes de enero 450 sillas. Esa es la cantidad. Siendo su plantilla de 15 trabajadores. En el mes de febrero, 3 trabajadores se dieron de baja por gripe. Le quedan 12 trabajadores y la producción de la empresa fue de 390 unidades. Entonces, te van a pedir la productividad en cada mes y el cambio de productividad. Pues la productividad, esto es enero, febrero. En enero, la productividad es, hechos, 450 unidades de 15 trabajadores, 30 unidades por trabajador, ¿vale? Productividad de enero. Productividad de febrero son 390 unidades, 12 trabajadores, ¿vale? 32,5. Entonces, la productividad ha subido, ¿vale? Aunque eso son menos unidades, también hay menos trabajadores. ¿Cuál es la variación? ¿Cómo le poníamos nosotros la variación? Ya, pero, ¿qué le poníamos? V, ¿qué le poníamos? Bueno, aquí ponía T, U, P. Yo voy a poner T, U, P. Y tasa de variación de productividad. Lo mismo. Da igual. Sería la productividad de febrero menos la de enero partido de la productividad de enero. Sería 32,5 menos 30 partido 30. Por 100. De nuevo te enfadas. De nuevo se cabrea conmigo. ¡Ahora va a estar 100! ¿Por qué lo ponen? Poner 100, ¿qué yo? 8,33. Pues ya está. Venga, fuera, fuera. ¡Hop! ¡Pas, pas! ¡Ya!